Hola guapísimas, ¿qué tal? Bienvenidas a una nueva rutina de Siéntete Joven. Hoy tenemos un nuevo circuito de fuerza para trabajar todo el cuerpo. ¿Y qué vamos a necesitar? Por supuesto, resistencia. En mi caso voy a emplear mancuernas de 5 kilos para todo el entrenamiento y también vamos a necesitar una colchoneta, pues vamos a hacer trabajo en el suelo. Peculiaridad del circuito de hoy, que vamos a trabajar de forma combinada con un trabajo isométrico, isotónico. Y como no me quiero enrollar mucho durante la rutina, lo vas a comprobar y te explicaré un poquito más. Sin más, vamos a por ella. Perfecto, vamos a empezar con un calentamiento. Abrimos las piernas un poquito más del ancho de las caderas, hombros atrás y abajo y vamos bajando aquí. Y arriba. Arriba. Uno y uno. Bajo. 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 Hombros atrás y abajo. Escapulas conectadas. Ahora, bajo y extiendo. Bajo. Extiendo. Bajo. Arriba. Sentadilla. Extiendo. Ahí. En dinámico. En dinámico. En dinámico. Sigue igual. Cuatro. Tres. Dos. Mira, te vas a quedar aquí en sentadilla y vas a subir y bajar un talón y el otro. Con pequeños rebotes. Tres. 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 Manos al suelo. Y extiendo. Pirámide. Corredor. Pirámide. Ahí. En dinámico. Estira. Dale movilidad a las articulaciones inferiores Cadera, rodilla, tobillo, cambio de pierna Profundiza y arriba Ahí, muy bien Respira Muy bien, llevas el pie que está delante y atrás Estira un poquito ahí, emperro boca abajo Y va subiendo Despacito, vértebra a vértebra Marcha Toma ¿Quieres un poquito más de intensidad? Jogging Muy bien Ya tenemos este calentamiento Ahora por el circuito Muy bien Cogemos una pesa Yo he utilizado cinco Tú puedes bajar o subir el peso de la mancuerna En función de cómo te sientas hoy Y de tu condición física Veteranas podéis subir un poquito el peso de la mancuerna Bajo 40 segundos activos 15 45 activos 15 de descanso En este caso La parte isotónica Con movimiento serían las piernas Parte isométrica El hombro Que mantenemos ahí Ejercicios compuestos Trabajamos simultáneamente Parte inferior Parte superior del cuerpo Muy bien Música poderosa Nos acompaña hoy Porque el trabajo de fuerza No es solo físico Sino también Emocional y mental Se poderío Se tiene que sentir A todos los niveles Y para eso la música Nos ayuda mucho Muy bien Venga Flexiona bien Y brazo extendido Al techo Respira Ahí Poderoso Cogemos la otra mancuerna Abrimos piernas Mantenemos la flexión de codos Y vamos a un lado Y al otro A un lado Al otro Codos pegados en la cintura Ahí Muy bien Controlando No hay prisa Siente cada ejercicio Los músculos Que están trabajando Muy bien De nuevo Dejamos una pesa Esta vez Tríceps Hemos trabajado bíceps En isométrico Tríceps Ahí Y baja Y sube Ahí Cerramos Cremallerita Del pantalón Ombligo Hacia atrás Y hacia arriba Abdomen activo Pa Pam, pam Sigue Tum Tum Bonita Perfecto Vamos a trabajar gemelos Y hombros Seguimos Seguimos con el movimiento En la parte inferior del cuerpo Parte superior Isométrico Venga Hoy voy a evitar hablar mucho Para que te concentres en tu cuerpo En las sensaciones En los músculos Y en tu respiración Como tenéis la ventanita por aquí Que os avisa Hace falta que haga mucha explicación Glúteos Glúteos Atrás Y abajo Hombros Abajo Y atrás También Todo Abajo Y atrás Muy bien Wow Muy bien Nos ponemos en postura De oso Y andamos Atrás Y adelante Delante Cadera alineada Con hombros Cambia la pierna Que lidera Sigue Sigue Muy bien Vamos a trabajar Glúteos En isométrico Se express Y subo y baja Con glúteos Aprieta 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 con los talones El suelo Al subir Activando Toda la parte Posterior Vamos 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 Ahí Apretando bien Con ganas Esas fibras musculares Muy bien Subimos Subimos piernas Al cielo Ángulo de 90 En nuestros codos Y bajamos Subimos Y Azul El aceite esp систем Las El Aguas Y P워도 Un poquito más. Muy bien. Muy bien. Pues ahora vamos a hacer los mismos ejercicios variando. Ahora son los brazos los que tienen la parte de movimiento. Piernas estáticos. Ahí. Muy bien. Manteniendo el lunge, la zancada, muevo el brazo. Sube. Arriba. Sube. Arriba. Cuatro. Tres. Dos. Vamos. Barbaridad. Cuidado con no perder, con no balancearnos. Vamos a por el otro. Súbelo. Arriba. Arriba. Venga, se poderío. Ese hombro. Sube. Y respira. Vamos. Vamos. Mantenemos el lunge a un lado, luego cambiamos. Vamos. Desde aquí. Bíceps. Bíceps. Ahí. En martillo. Cámbialo. Cámbialo. Las piernas también están trabajando. Se nota, ¿verdad? Muy bien. Príceps. Príceps. Yo voy a coger una mancuerna. Si tienes menos de cinco kilos, puedes coger dos. Incluso con cinco kilos, podrías coger las dos. Desde aquí. Extiendo. Codos que miran hacia adelante. Pelvis. En retro. Retro. Ahí. Empujando un poquito con el pubis hacia adelante. Vamos. Sonríe. Arriba. Ahora mantenemos los talones arriba. Trabajamos esos remos. Mira un punto fijo. Trabajamos. 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 Sigue. Nota la activación de la parte posterior de las piernas. Vamos. 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 Última, sentadilla y front rise, subimos, elevaciones frontales, mantén la sentadilla Vamos Madre mía los hombros hoy Se están llevando la palma Sigue Un poquito más Tres Dos Madre mía Venga, espalda Parte superior ¿Cómo vamos? Se nota, ¿verdad? Y abdomen Y brazos Todo Parte superior Media e inferior en isométrico Sigue, sigue Sigue, sigue Vamos Siente la musculatura de la espalda Muy bien Mantenemos el puente arriba Trabajamos pectoral Vamos allá Pesas a la altura del pecho Y desde ahí empuja Pesas a la altura del pecho Pisa bien el suelo Con toda la planta del pie Eleva glúteos Eleva glúteos Muy bien Bueno Bueno, yo voy a coger una pesa Igual Tú puedes coger las dos Piernas arriba Cuarenta y cinco Codos flexionados Arriba y abajo Vamos Vamos Se abdomen Los tríceps han trabajado muy bien hoy Sí, señor Muy bien Música poderosa Vamos a acabar con un isométrico ¿Ok? Una tabla boca arriba Menos comunes Arriba Cambio de pierna Sigue Mantén Ocho Siete Seis Cinco Cuatro Tres Dos Muy Muy Bien Felicidades Bueno, guapísimas Pues hasta aquí el entrenamiento de fuerza de hoy Un circuito de fuerza para trabajar todo el cuerpo de manera completa, efectiva Y en solo 20 minutos Has podido comprobar cómo se ha activado el metabolismo y toda tu musculatura en solo 20 minutos Espero que te haya gustado Si ha sido así, dale al like Y recuerda suscribirte al canal y recuerda suscribirte al canal si quieres seguir recibiendo rutinas como esta Muchas gracias por estar ahí el día de hoy entrenando conmigo y espero verte muy muy pronto Un beso Un beso Mua 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 Gracias.